El golpeo Ritchie, el golpeo con pierna izquierda, el rechazo y es gol. Sacó la pelota como pudo Forster de primeras, pero ahí estaba Cook, el central, para rematar una fórmula que hay que hacerla, hay que ponerla en práctica. Tiran desde un costado, le ha sorprendido, me ha parecido a Forster ese disparo, yo creo que esperaba un centro de la falta directa, se la quitan encima como puede, no es una maniobra demasiado estética la que hace el portero del Southampton, aquí lo vamos a ver. No lo ve venir mucho, eh. Sí, es posible que la barrera le tape un poco y luego, la verdad es que lo hace muy bien Cook, eh. Demasiada gente en el medio y ahí saca la manopla y poco más, yo en remate de Cook hay que rematarlo, hay que sacarlo. Sí, es verdad que la da hacia abajo como puede realmente, porque es un central, le bota delante a Forster y ya no lo puede sacar, pero un poco desprotegido también el portero, tanto en el primer disparo como luego en este segundo a Bocajarro del central. Bueno, pues con este gol ya tenemos...